Son cuatro acordes, eh, que la guitarra es ver, no yo. Aún rodeado de zombies te quiero decir Olvídame a muerte, que a muerte te amé Mecánica muy moderna del nuevo vivir Me sobra el deshielo, yo te sobra a ti Soy amecano, es tu vuelo y lo tuyo vola No caben aquí esas alas, no lo hablemos más Te quiero morir otra vez, pero tu voz resucita Déjame enlazar o en paz, déjame ser esa mierda que ha pasado por tu vida Mira voy al descampado y cabo un agujero Luego le meto la polla y pongo el coco a cero Que vuelva el poeta a mí Me dejo identificar, necesito alguna frase Sentir ese, no me sale, ese algo más Te quiero despertar, te recuerdo, esfuerzo mi cerebro Y lo esfuerzo a olvidar, que quiero vomitar Del alambre, eléctrico, un pastre, voy a reventar Puta luna mellada, mentiras saladas Que vuelan encima tu inseguridad Y así me hice valiente, más que indicente Nunca indigente, nunca fui formal Si por eso me quejo, me drogo y me meto Te quiero y me quiero y lo puedo soltar Que te odio en mi cama, te odio en tres semanas Quédate mejor, es dejarte volar ¡Es dejarte volar! ¡Venga más bonito cuando hay un guitarrista!